bueno mi gente ya ustedes saben aquí es un nuevo vídeo empezamos con esta que está viendo ahí el pop y le va a dar para arriba esa planta a ver qué es lo que el sol ya ustedes saben cómo está ni que decírselo está picante picante como a ver qué es lo que si vuela la plantilla del pop miren hay mucha mi gente miren una ya donde hay ya arriba los bultos vienen para adelante hay padres más como ver qué hacemos suscríbanse no lo olviden tienen la campanita notificaciones comenten los vídeos sus amigos el pop y vamos a ver qué es lo que es con el lajeo vamos a ver si la mandan estamos lajeando durísimo y más para adelante porque hay una cuanta hoy bueno mi gente estamos lajeando ya vamos con la primera vamos con la primera mi gente que lo que se soltaron se soltaron se soltaron verdadero lajeo mi gente ustedes saben activo en pampara la pampara de nosotros allá la chuki que está ahí es como una hacha mi gente por lo que yo veo pila de fuerza tiene hay por poquito y y y y y y y y y ahora sí ahora sí se enredaron mi gente ahora sí ahora sí están ayudando al popi están ayudando al popi vámonos 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 eso es vámonos que la traemos ahora sí de nosotros la planta mi gente traímos uno de una vez que fue lo que traímos se la de barata de una vez se deberá no mi gente se desgranó de barata de barata bueno mi gente aquí está me quito en la geo o burdo no regolando una y marquita en la geo ve que lo que se quedó le me quito por allá el popi con la aquí voy a ver si la abuela de popi la llevaron pero se cerró la mi gente no bulto enseñar el acera para que yo vea miren se cerró a ver si vuela mi gente como quiera pero tenemos una cuanta miren una ya tienen otra aquí hay dos por el de los menores aquí con la chichigua se guardan a de ellos para arriba le falta cola eso le falta pila de cola a chichigua el maiquito le va a dar para arriba esta hora en arte maiquito déjame enseñar para que ellos vean que lo que es para que los menores vean que lo que es miren mi gente es la que hago la maiquito ahora luego se quedó y le cortan el hilo se la llevan en alta de una vez una para arriba ahí saben que es lo que es mira se va hay una se va hay una dejen su like mi gente no lo olviden suscríbanse tienen la campanita notificaciones el hilo enredado normalito por de planta la que nos llevamos que se cerró mirenlo ahí dañada vino estaba dañada esa ustedes saben la tenemos ahí todavía enredada miren esa miren esa como partió y linda que está en media luna mirenla ahí mirenla ahí mirenla ahí el hilo el hilo el hilo el hilo el hilo el hilo pero está muy lejos el hilo si ven la cumpla el hilo que man esa mi gente allá lo dejo que va a quemar mi gente ya cortan una ya hace rato que te la cortó hace rato que te la cortó ya olvídate de eso ya para que ella se rala allí darle planta por aquí las otras por aquí me quito para la del para arriba con una roja aquí media grande y esa roja el partido de mangate no fue sin querer pero nada maikito volando su planta no bulto pero que di una vez a la vida la planta de maikito que le dio que le dio que le dio que le dio a la planta de maikito se ve loco se ven y te da maikito y le sacó un frenillo en mi gente maikito le está metiendo mano ya y y el leudo y volando la volando la del aquí las rojas no bultos con él lo mejor lo que el diablo que parece una soga una soga salió 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 y a a La roja de Eudy, le di lo que le guste en la G o eh, yo no lo veo, el y lo de usted, le vamos a enredar a la... Eudy, Eudy, ponte más para acá, ahí niño, eso lo estaba comiendo, dejen su like mi gente, no lo olviden, suscríbanse, por la roja de Eudy en la G o, a ver que lo que se le da, ya le quemamos uno a esa gente, y nos llevamos una, nos llevaron una, ya le quemaron la deudy, se la llevaron, la quemaron la deudy, miren le queman la cola con todo, la cola por un lado, el otro lado, el otro lado, el otro lado, es bien durísimo, no importa, no importa, lo que somos guerreros, vea, aquí hay pila de chichigua, mira, pila de chichigua está muy, mira, ya va a tener conmigo, nos están andando, Lilo, mi gente, por todos lados, ustedes saben nada, tranquila, dile tú, popi, que lo que es, el maiquito aquí, con la de él, lo que pasa es que hay dos pollitos que van a adivinar con la gente grande, no se le va a dar, ¿no? no se madura con tú, ahí va a eso, hay una vez, ¿y quién hablo con él? no lo delito, ahí, no lo partí yo todavía, coño, la cosa, no te digo, no bulto, la plantita del maiquito, para que le den banda para arriba, que me quito le va a dar, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que es, allá está la otra, en el aire, oye, ¿quién es esa? ese de aquí mismo, ese de aquí mismo, ese de la compañía, iré, bueno ay maiquito miren las yaya bolos el leo y otra vez subió otra mi gente vamos a ver qué es lo que uno a la que él se llevó subió vamos a ver qué es lo que ahora la de maquita está allá también en el lajeo bueno no te pueden saber que miren es ahí en el realizado te pueden saber qué es lo que el guip está para ahí que mando con te pensaba ¿Cómo se puede saber gente? Sí, por otro lado. El día, el día. El que te hará el fondo. Sí, mira más, mira más. El coño de Sexto. El coño de Sexto. La jeando, mi gente, la jeando. Venimos con una de que, venimos con una de que ya. Esos están estéricos, la traemos, traemos una, mi gente, traemos otra. Pero ya van dos, 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 ya van dos. Vamos, que traemos otra, mi gente, ya van dos. Eso es, eso es. Ya van dos, ya van dos. Suscríbanse, no lo olviden, mi gente. Nos la van a pasar ahora. Están agarray en el cordel, la ven. Ya van dos, mi gente, ya van dos. No, bulto, ya van dos, que nos llevamos. Subiendo la pampa allá. Todavía están desenredando esas dos ahí. Mirenla aquí, mirenla aquí, mirenla. No, bulto, mi gente, miren lo que se llevó de Udic. Y miren con qué chichivo él se llevó eso. Con un armatrote, miren, delante de eso, un armatrote. ¿Y qué fue, mi hijo? Mira qué miniatura fue que nos llevamos. Hay que dámela, mía. Hay que... Y una onda en su madre, ¿qué fue que le sacamos? Pila de bandas, eh. Y miren cómo están, se da, miren. Nada, vamos a ver qué es lo que es, cómo la desenredamos, mi gente. No olviden dejar su like. Desenredala. Suscríbanse. Compartan el contenido con sus amigos. Ya van dos que nos hemos llevado y hemos quemado una. Vamos a ir para arriba de una vez, se le dijo a esa gente. Va para arriba de una vez. Hay una cuanta pie atrás, mi gente, miren, miren, una cuanta pie atrás lajeando, miren. De pie atrás, miren, ni cuantas. Tienen de lejos esa para allá. Este es el popi que la desenredó, yo creo ya que la va a volar, le va a dar para arriba. La H por allá. La A también está ahí. Esta que estamos volando ahora. El manquito aquí a cuarta. Nos gustó, mi gente. Con la de la, ella, ella cuarta que él tiene la de él, no burdo. Tienen ahí la planta de maiquito. Esa es la planta de maiquito. Esa es la que él le va a dar para arriba ahora. Esto es la A. La A se dañó, se cerró. La A se dañó. Está rota. Yo ahí que hace otra. Estamos la de Naya. Vamos, Silve. Ya nos la llevamos. Está cuidado. Ahí mi madre, mira lo que está volando, ma. Mucha una de esas. Esa es la mía, machista. Esa es la mía, machista. Esa es la mía, machista. Enlajeo, mi gente, todavía enlajeo. Se enredó el hilo, se enredó el hilo, mi gente. Se enredó el hilo, se salvó por eso. Pero nada, valor, es valor lo que hay. Vamos de nuevo. Valor lo que tenemos, demás. Wow, mi gente. Álvaro. Sí, tú la vuelve, me gusta. Pero tú de aquí, ya lo puedes ahí. Yo de aquí, no, muy loco. Daría ni me deje a lo menos. Yo lo estoy volando, muchas veces. Sí, lo voy a quedar aquí. Dile a ti. 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 El popi no bulto, arreglándola verde que le va a dar para arriba a mi gente. Vamos a ver qué es lo que es. A ver qué hace el popi. Yo voy al popi. Popi, vamos a ver qué tú vas a hacer hoy, oíste. Ya va una. Te falta otro, oíste. Sí. Hay que darle su banda, el popi. Dale para arriba, vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver si ya sube. No está haciendo briso, espera. Poppy, ahora hay brisa. Es rígale, es rígale. Dame un poquito, compadre. ¡Ahhh! Dame agua. ¡Gracias!